Bueno, soy Lucía Petunia y hago, bueno, hago un poco de todo, ¿no? Canto, bailo, actúo, toco el peine, hago de señor, de señora, o sea, lo que venga, ¿no? Porque yo como que me desarmo en distintas cosas y me transformo, me transformo. Dicen como que, bueno, yo tengo muchas ideas, muchas, 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 un montón de ideas. ¿Cuáles? No, un montón, no, ¿vos querés que te cuente ahora? No, pero una, o sea, una idea es como una idea muy grande. Si querés un día tomamos algo y te cuento. No, es que tengo, o sea, son muchos. ¿Tenés tiempo o te cuento? Más o menos, bueno, por eso, porque yo sé que el tiempo es tirano. Mi mamá me lo dijo.